No te vas a sentar Corre, corre, camina Camina, camina, camina Manos atrás, manos atrás ¿Cómo vamos? ¿Me recuerdas tu nombre? Daniela ¿Dani? Daniela ¿Dani, Daniela? ¿Cómo vamos? Que mierda, que mierda ¡Aaah! 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 ¡Ay, marica, que mierda! ¿Tú sabes bien de aprender, Miguel? Hay que mirar a ver si sube ¡Ay, Dios! Sí, nos ha tocado mucho tiempo ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien, Daniela? ¡Sí, bien! Lo que es acá va a pensar mucho Tranquilá ¡Ay! ¡Ay, marica! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Hay que volver! Tranquilá Vamos a dar a la izquierda Lo vamos a pegar por toda la loma, Miguel Vamos a la izquierda, la izquierda está la loma, a ver Vamos a volver por la loma Si no puede nada Si no puede nada, yo te puedo decir, Miguel O sea, venga, pega por la loma, así, así, así Vaya, venga, si no escándalas Si no puede nada Si no puede nada, se va Si no puede nada, se va ¡Eh, préstame! ¡Vamos, Danielazo! ¡Qué tal bueno! ¡Qué guía, marica! ¡Excelente, Daniela! ¿Lo tienes aquí? ¡Excelente! Si no, atrae suelo ¡Muy, Dios! ¡Ah, aia, aia! ¡Nos vemos! ¡Ai, Dios! No, 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 no. ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¿Qué bien? ¿Ya tienes, Daniela? ¡Gracias! ¡Nuestra misión es llegar allá! ¡Gracias! Vamos a ver si llegamos, permíteme la cámara ¡Vamos, Daniela!